¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Prevolution Soccer 2016 Lo primero de todo, alineación con la que jugamos, ahí lo veis Jandano, Vic, Manola, Semir, Chambers, Diñe, Quedira, Fernandinho, Messi, La Mela, Neymar Ipa, King Alcácer, ojo el equipazo que llevamos, de acuerdo, un equipo bastante fresco ¿Y en qué consiste este torneo? Pues básicamente son tres partidos Es un torneo en el cual te regalan un representante especial en el cual salen jugadores Que han estado o están en el Real Madrid o Barcelona Era un torneo en el cual básicamente se premiaba el clásico, el Madrid-Barça Es un torneo que ya pasó hace unos días, pero bueno, lo subo ahora porque lo tenía aquí grabado Y bueno, entre que edite y tal, pues se viene ahora, ¿no? Lo dicho, es un torneo en el cual tienes opciones de que te salga, pues por ejemplo Desde Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar hasta Ibrahimovic o por ejemplo Schneider Jugadores que también estuvieron en su día en el Real Madrid o Barcelona, ¿de acuerdo? Bueno, vais a ver el resumen de los tres partidos, los goles de los tres partidos Ahí veis el primer partido ya, bueno, pues un partido que iba bastante fácil Bien encarrilado rápidamente ahí con, bueno, evidentemente con Messi y Neymar Eso es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla lo de Messi y Neymar Y bueno, Paquín Alcácer que tampoco lo hace muy mal Voy probando delanteros, ¿de acuerdo? Tengo a Paco Alcácer, tengo a Fernando Torres, tengo, bueno, al Chicharito que se vino también Bueno, son jugadores que se fueron viniendo y que van funcionando Pero realmente tengo que deciros que el que mejor va de delante o centro es Messi Aún siendo por la altura Ojo, ojo Neymar, pim, pam, toma, siéntate y pa' dentro Dicho esto, pues quiero comentaros también que voy a empezar a subir Digamos, rato glori por llamarlo de alguna manera en el PES, ¿de acuerdo? Actualmente estoy en séptima división, ya sabéis que no le doy mucha caña hasta la actualización Ahora estoy empezando a darle un poco más y la verdad que me cuesta lo que es la transición FIFA-PES Es una cosa un poco jodida porque los controles sí que tienen cosas parecidas Pero también hay cosas muy diferentes Y aunque no lo creáis, sobre todo el tema regates, el tema skills es la hostia de diferentes En el PES tienes que manejar dos sticks, en el FIFA tienes que manejar solo uno Bueno, mirad a Neymar, mirad a Neymar, o sea, mirad a Neymar Así de fácil lo hace Neymar en el PES, o sea, así de fácil lo hace No requiere más Va muy sobrado, además en el PES También decir que los jugadores son todos como digamos variables Como si fuesen IF variables Si hacen una buena jornada, pues automáticamente te ponen como una flecha para arriba Si la hacen mala, te la ponen para abajo Y se nota un huevo, ¿vale? Se nota un huevo al igual que la química La química aquí es, la química es la hostia Aquí se llama espíritu de equipo Es la hostia lo de la química Aquí se nota, pues digamos, como me explicaba Pollo One Si tú tienes un 80 de química, por decirte algo Es como que tus jugadores están al 80% de su capacidad Y eso se nota que flipáis Yo realmente lo máximo que conseguí fue un 80 y pico Y bueno, quiero pasar de 90 para ver si realmente ya Entonces Neymar pasa a ser dios Porque ya hay dios, semi-dios, pues ahora ya sería dios, ¿no? Ya que estáis viendo el partido donde bueno Pues pasasito, pasasito viene Pues nos la iba colocando poco a poco, ¿no? Ya lo que hay, teníamos que ir trabajándolo Y poco a poco, aunque realmente Por ejemplo, hay jugadores como Kedira Que son la hostia, ¿de acuerdo? Son la hostia en la realidad o en el FIFA son una mierda Pero aquí son la hostia por el tema físico Impresionante Bueno, aquí vais de nuevo a Ney Neymar por banda izquierda Neymar, 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 Neymar Un winner's take-all o algo así se llama Si no me equivoco Que es que el ganador se lo lleva todo Y bueno, pues te dan Suelen darte un representante especial, ¿no? Y bueno, pues a última hora, pues eso está bien, ¿no? Dicho esto, ahí lo veis Llegábamos a la prórroga con un empate a tres Neymar que bota al córner Ahí va Fernandinho El remate Despeje del defensa en la cabeza del portero Y para adentro Un gol un poco puta mierda Pero ya lo que hay, ¿no? Un gol puta mierda top Pero ya lo que hay 4-3, ojo Fernandinho Fernandinho, ojo La skill de Fernandinho Balón ahí para Eric Lamela Vamos Lamela Ahí veis la velocidad Físicamente está en la mierda La mela, la mela, la mela, la mela Clean clone La pisadina in the face Y para el cesto Mucho me mola Si regate, si regate Y era magia pura La magia sanísima 5-3 minutos 94 Evidentemente ya estábamos destruyendo ahí Se nos lesionaba Neymar Balón ahí para Chambers Ojo Chambers Madre mía, Chambers Lateral derecho del Arsenal Ojo Madre mía, la levantada Aparece por ahí la mela La mela que se va de uno Se va de dos Pum, la mela para adentro La mela va muy bien en el PS Tiene 79 de media Y ahora mismo el Miu Si no me equivoco Con lo que fue subiendo Tiene 79 Y va muy muy bien Con esto nos metíamos en la final La final del torneo Dos de tres partidos Y ojo porque para la final Iban a venir malas noticias Pum Neymar y Messi Lesionados O sea, tenemos que seguir con esto Paco Alcácer Nolito Rafinha Bueno, metíamos al Chicharito Perdón Que metíamos al Chicharito Porque nos subía el espíritu Ahí lo veis 85 de espíritu de equipo Y bueno Lo dicho para la final Sin Messi Y sin Neymar Ojo Sin los dos mejores jugadores Que tenemos en campo Pero bueno Y vamos a intentar hacer lo que pudiéramos Con lo que tenemos Ojo la mela Ahí ya lo veis Abriendo muy bien para Chambers Chambers que va bastante bien Aún teniendo 70 y poco de media Perdió el balón Chambers Recupera Sabali Sabali con la pelota La juega en centro para Dos Santos Dos Santos con la bola Moviéndola La pierde Se duerme La recupera Rafinha El jugador del Barça Ya veis que no nos entra nadie Bueno, pues seguimos con Rafinha Clon se va de uno Rafinha Balón ahí para Fernandinho Fernandinho para Chambers Chambers que ve el hueco Chambers tira el pase Y llega Nolito Para empujarla A placer 1-0 Golito de Nolito Que entraba por banda izquierda Y la remataba Pues eso Masolu que Solín Ojo ahora la ha jugado con Asier Y a Ramendi Y ha llevado la pelota Balón interior ahí Ojo como se va Asier Balón para Schurle El rechace Sale Handanovic A Uvas La para muy bien La pelota de nuevo para Schurle Y ahí la tiene Y a Ramendi Para empujarla A placer Ponía las tablas en el marcador Bueno, bueno La jugada que Había parado muy bien Handanovic Pero que al final Pues Y a Ramendi la mataba Minuto 72 Ya veis todo el partido Con el empate Balón largo ahí Que la pifia La zaga Del Sporting de Lisboa Cuaresma Que había entrado por la mela Se va de 1 Se va de 2 Cuaresma Madre mía La magia de Cuaresma El portugués Balón atrás Y Chichagol Que la encañona Madre mía La magia de Cuaresma Que cuando está Con la barra en verde De energía Es una auténtica Maravilla Dicho esto Vais a ver otra jugada bonita Cuaresma con la pelota Se va del primero Sigue Cuaresma El portugués Toma regate de Taquito Con autopase incluido Espera que viene otro Toma otra vez Cuaresma Sigue Cuaresma La bicicleta de Cuaresma Aguantando la línea de fondo Se va de otro Hay Cuaresma Pasecito Y Chicharito Pal cesto Aunque casi la falla Casi la falla Hay que decirlo todo Pero colocábamos el 3 a 1 En el 85 Y ya matábamos prácticamente La final No iba a haber tiempo para más Excepto para esta rotura De Nolito Nos proclamamos Campeones del ganador De ganadores El torneo Ya os comenté Como era el clásico Jugadores de opciones Del clásico Y bueno ahí lo veis Chicharito un 7 3 a 1 Sporting de Lisboa Contra Sporting de Gijón Lo ganamos el ganador De ganadores Y vamos a abrir bolitas Vamos a abrir bolitas La que nos regalan Ahí veis Bueno estamos haciendo Pleasure con un colega Que de hecho Luego veréis También bolas de él Ahí lo veis La bola del ganador Bueno ahí hasta Platas de por medio Lo parábamos rápido Y se quedaba a 1 de negra Bola dorada Botas adidas Y aparece por ahí Si Sheryshef Contigo en peso todo Madre mía Sheryshef Pues espero que me dejen alinearlo Siguiente bola Y vamos a gastar unos GP Aquí intentando buscar Un buen jugador Y ojo que se viene Ojo que se viene Sigue girando la bolita Sigue girando la bolita Pam Dobrada de nuevo Y nos toca Ni más ni menos que El portero del Real Madrid Kiko Casilla Que no nos iba a valir Para una mierda Porque bueno tenemos Muchos mejores Vamos a por otra bola mágica Vamos a por otra bola Maravillosa Ahí está En aquellas 4 juntas Negras Hay bastante negro Por la zona Hay bastante Nigga Nigga llama Nigga Nigga llama Nigga This is the jungle Nigga Ojo 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 Se para Bola negra Se puede venir jugadorazo Madre mía Botas Nike ¿Quién será? ¿Quién será? Pum Boleón Reventando la Toe Moreno Puede ser Puede ser Es la magia Es la clase De Alex Song Madre mía 83 de media Song Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Bueno nos vale de central Que ahí está Es una variante Bastante importante Y bueno vamos a seguir abriendo una bolina más Y vamos a abrir otra Otra bolita mágica De las nuestras Para luego abrir un par de ellas De nuestro colega El Daniel Fiño Ojo ahí se queda de nuevo A una de negra Se viene dorada Botas Puma Y si ya sabéis que seguramente Ex del Barça Ibrahim Afela Y bueno Bastante malín Pero bueno Ya lo que hay Abríamos unas bolinas del share De mi colega Daniel Fiño Dijo Abreme una bola Que tú tienes suerte Que te salió Messi Que no sé qué No sé cuánto Dijo Vamos a abrir tus bolitas Máquina Abrimos tus bolitas Sin fallo Te traigo toda la suerte Manes Te traigo toda la suerte Toma plata Toma plata in the face Y ojo porque se motivó muchísimo Cuando hoy salió este jugador Jonathan Boothgate Ojo Jugador doradísimo Y bueno chicos Que deciros Si os gustó el vídeo Ya sabéis Suscribiros Dejar vuestro like Comentar que os sale a vosotros Que tenéis por ahí Por el pez interesante Mientras que yo Le saco a Daniel Fiño Una maravillosa E incesante Bola negra Y le traigo A Alvarito Negredo Si señor Se viene Alvarito Así que nada chicos Lo he dicho Un saludo Un abrazo Os dejo con la outro Y nos vemos en próximos vídeos Chao No 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 A la loma 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 Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión No he jugado al Sporting me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado